¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, si nos vemos más de Super Mario RPG. ¿Dónde me quedé? No tengo idea. Bueno, sí, después del volcancito, pero en sí no sé a dónde ir. Espérate. Este... Este... A ver el mapita. Bueno, 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 bueno. Yo veo que me tiro. Y a ver qué pasa. O a lo mejor, a lo mejor ya está el trenecito, el bucecito, no sé. Ah, todavía no. Bueno, es que sí está... Sí está de este, de este, del de este, porque... Porque... No recuerdo para dónde ir. Eh... Hola, recuperámonos. Pero... El mapita. ¿Qué era el mapita? Bueno, no era aquí. Bueno, sí era aquí, pues, pero... Me dice que al... Al castillo... Aquí... Bueno, imagino que con el rey. Imagino que con el rey. Mi... Mi errorcito ahí. A ver, le voy a decir al rey. ¡Ya agarré la estrella, tú! ¡Y qué bonita están las... 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 Las aguas termales, ¿no? ¡Hombre, qué parote hacen! Pero por dónde está el cuarto del rey. ¡Hombre, para encontrarlo ahora! ¡Ah! ¡Qué curioso! ¡Qué chistoso! Me gusta cuando puedes hacer eso. Supongo que aquí, porque está cuidado por dos güeyes. ¡Hombre! ¡Qué confuso! Aquí no es. De plano. Ah, debe ser aquí. ¡Yeah! A ver. ¡Mamá! ¡Papá! ¿Fueron capaces de encontrar la estrella, cariño? Sí. Los Axis Rangers nos la quitaron, pero... Logramos obtenerla de regreso. ¡Eso es maravilloso! Ahora, la estrella... El... 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 Camino de la estrella puede ser reparado, ¿cierto? ¡No, hombre! ¡Nos falta uno, tú! Eh, supongo que no. Aún les falta... Una pieza. Entiendo. La última estrella. Espera. Eh... El único lugar que... Nos falta mirar es... El guarido de Bowser. Sí. Sabemos. Pero... No hay manera de llegar... De entrar. Créanme. Lo hemos intentado, pero... Sí, sí. Incluso Mario no puede saltar... Tan alto. Muy bien. Eh... Usemos el... Eso es, cariño. No la dejar ni terminar. Deberían usar... El bus real. Al que estaba en reparación. Yeah, yeah, yeah. Sí. Malo. El tiempo ha llegado para que tomes el... ¿Por qué? Cuando yo tenía tu edad... ¿En serio? Eh... ¿Están seguros de que es lo correcto? ¿Que está bien? Pero claro que sí, cariño. Claro que sí. No sé si idiota. Si no, ¿cómo reparan esa cosa? Le pediré al... Bueno, le ordenaré al hombre este, al reparador... Que lo arregle... Para cuando se tengan que ir. Tú simplemente tienes que ayudar a Mario... Y a los demás a obtener la última estrella. O si no, todos estaremos repepenados. Oh, apuesto con eso. No, claro que sí lo hará. Sí, 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 sí. Vamos Mario, vamos. Oiga, muchas gracias, ¿no? Y me voy a parar en su cabeza en respeto. Uy, 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 uy. Y en la de usted también. Uy, uy. ¿Qué tienen aquí atrás? ¿Qué tienen aquí? ¿Qué me ocultan, eh? ¿Qué me ocultan, gente? Ah, ¿vieron? Ya me lo sabía. Creo que por aquí estaban las estatuas de... Donde estaba Valentina. Ay. Es cierto, no me acordaba. Ah, pero está bien, porque sí. ¡No! Ahí también. No sé ni cómo llegar a ese otro lado, eh. Dice... Eh, el autobús por fin... Finalmente está reparado. Podemos iniciar a operar nuevamente. Iniciar las operaciones, pues. Oh, malo. Mira, nada más. ¡Príncipe! ¿Qué pasó, mi príncipe? Eh, queremos ir a la guarida de Bowser. ¿Podrías darnos un aventón, por favor? Eh, escuché la historia del rey Nimbus. Estarán ahí sin demora. Pero, ¿cómo le hago para llegar a donde están los otros... Otros... Cofrecitos, tú? Aquí viene, aquí viene. Ah, mira qué bonito. Eh, ¿qué tal está funcionando el... El... El motor? Oh, está funcionando, pero bastante bien. Eh, lo está haciendo como que una... De esta cosa de ellos. Eh, ¿podrías tomar a... Llevar al príncipe malo a la entrada de la guarida de Bowser? Pero creo que sí. No puedo esperar a... Usar machín acá esta cosa. A pisarle, machín. Vamos, príncipe. Suba por dos. Oye, Mario, que le voy a pisar. Vamos a ir a 300 kilómetros por hora. Abróchate el cinturón, güey. Todos a por todos. Ahí nos vamos. Teleturbo, nitro, lo que sea. ¿Será lo último del juego ya? Ah, esa sensación de la lava ardiendo. Ah, es tan bonito estar de vuelta en casa. Ah, Smirio va a pagar por haberme robado mi espléndido castillo. Oigan, ¿y estas no se mueven? Son estatuas que no se mueven. Bueno. Les repito, a ver si no es lo último ya del juego. Si no, quiere decir que no es tan, tan... Largo. Órale. ¿Por qué me voy a enfrentar a estos si son secuaces del Bowser? Y la experiencia que dan está en el app. Pero bueno, este tiene moneda... ...de rana. Ok, si me los enfrento y no los venzo... ...va a usar los asusta. Porque pues son secichincles. Era para el Bowser ese. Ni modo. Ay, no la alcancé. Bueno. Pensé que iba a ser la tormenta que uso ahorita. Ah, pero estos si dan más experiencia. Fíjate, fíjate, fíjate. Esto ya no. Voy a... Voy a usar un hongo porque... ...están tirándole aquí. Me están dando muchos honguitos y no los... ...y me los está mandando a la caja. La ventaja de estos es que están fuertes. ¿Para qué le di si me iba a... Pero es que no puedo ver el futuro. ...porque se dio cuenta que casi se lo madrean. Pero ya fue madriado. Todo por idiota. ¿Quién subió? ¿Pitch? La va a dar más de... ...pienso. Oh, Goombas verdes. Estarán en Perú. Puro Goomba. Ah, estos... Estos son nuevos. Yo digo que si se enfrentara el Mario a estos... ¡Ay! Es que casi no dan experiencia. Están rechafones. ¡Ay! Star Cross ya... Ah, de un... De un golpecito se murió. Se lo llevó a la caminada. ¡Nada! ¡Uy! Al gordito. ¡No huyan, cobardes! Bien, Mario. Bueno, de nada me sirve porque de todas maneras huyen. Le huyen al Bowser. ¡No hay! Ok, pues sí es ventaja que el... ...que el Bowser los asuste. Ay, no quería. Pero quería ver qué había ahí. ¡Lucky! Ah, ¿por qué se asustan? Supongo que si quiero que no se vayan, tengo que quitar el Bowser. Lo perdí. ¡Ah, bien lo tiene! ¡Ah, cagado me dice! Pero para qué si de todas maneras se van. ¡Ah, jajaja! Se aventó. ¡Al vacío! ¡Señor, hay un vacío! Ok, para guardar, pero todavía no. ¡Ey, Mario! ¿Me recuerdas... ¿Recuerdas cómo usar los puntos de salvado? Hay bastantes peligros adelante, así que es mejor guardar ahora. No creo. ¿Necesitas algo? Tengo unos objetos para vender. A ver, ¿qué me vendes? ¡Ah, hombre! Tienes pura cosa que ya... Muchas gracias, muy agradecido, muy agradecido. Dice que estas seis puertas... Hay seis puertas, necesito una explicación. A ver, dime. Decime. De estas seis puertas... Dos abren un curso de acción. Puedes manejar mucha acción, ¿cierto? O sea, que tengo que ser cierta como actividad, yo creo. Los otros dos te llevarán a unos cursos de batalla. Puedes luchar, ¿cierto? Ok, por eso me dijo que guardara. Y las últimas dos abren un curso de acertijos. Este... No tienes problemas en resolver acertijos, ¿cierto? Una vez que eliges el curso, no hay vuelta atrás. La única manera de saber qué hay detrás de la puerta es atravesarla. Debes pasar cuatro de los seis cursos para seguir adelante. A ver, yo creo que... A ver, empiezo por el tres. Debes pasar cuatro de los seis cursos para seguir adelante. ¡ iyi! ¡Hombre! Tengo que concentrarme Tengo que recuperar lo perdido Mentira, me están dando otras cosas que no son Como esa esencia roja No puede ser ¿Seis oportunidades de qué? Uy Uy Hombre, pues es que me está aventando por todos lados Maldita changa ¡Órale, güey! A ver, la cuatro, pues Me dio miedo, me dio miedo Ay, es que no puedo ver la sombra ¡Oh, no puedo ver la sombra! ¡Oh, no puedo ver la sombra! ¡Oh, no puedo ver la sombra! ¡Por qué! ¡Ay! Mira, ¿por qué? ¿Cuántas monedas me quedan? No, no, hombre Ok, está inverso esto Ah, ok, si las toco explota, ok, 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 es mi culpa ¡Ah, no puedo ver la sombra! ¡Ah, no puede ser! ¡Qué molesto es! ¿Por qué me invierten los controles? No, ¿por qué? Pero, ¿por qué? ¿Qué tienes que estar haciendo? Vente, pues Vente, maldita cosa Véngase para acá, véngase Pero no saltes para ese lado, estúpido A ver, vénganse, pues, vénganse Estúpidas bombas ¡Acá estoy! ¿Qué estás esperando? ¡Ay! Tres oportunidades ¿Por qué? ¡Ah! ¡Quiero batallas! No me interesan estas cosas ¡Quiero batallas! ¡Para esa tontería! Puro objeto que no me sirve de nada ¡No veo! 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 es quitar no está, de todas maneras van a huirle, al Bowser le tienen miedo más fácil esto que es la otra nueva experiencia, esto sí, esto sí me sirve pero apúrate bueno, eso es nuevo son igual de débiles hacer las otras tonterías no me subió de nivel y me estresa pero esto, mira, me subió de nivel, subió el Gino va a estar más potente el único que sirve es para cantar y poner el su... de todas maneras le va a tener miedo al Bowser Como todos. No pasa nada. No ocupo al Gino. No está. Se fue. Miedo. Acá está. Jajaja. De todas maneras Estos son unos debiluchos Bueno, este sí me hace un guito Es lo que no me gusta Pero Primero a ello Hombre El puro impacto a la atención Le había fallado Pero qué bueno que falló ¿Quién subió? Pitch Ah, pausa Bien Quiero que aniquilen rápido Venganza Yo no, no, no No, no No, no 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 Me preocupa cuántos pasillos son. También, mi preocupación es que me meta esas estrellas que tienen... ...Myrgrain, una cosa así que hace one-shot. Para no batallar. Miedo. 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 No, está bien que ella suba Porque como es la que cubre y eso Ah, esto se roban, lo roban chicos Ah, qué bueno que falló Pero es nuevo, nunca había visto a este enemigo Qué buena experiencia No, 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 no No, no, no ¡No! ¡No, hombre! Otro Loki, pero... Pero no se acumulan. Creo que fue en medio. Ah, sí. Si se acumularan y me dieran por todas las Lokis, uff. ¡No, hombre! El puro impacto lo sentía todo. ¡Ah, maldita changa! ¡Hasta mañana! Ah, lucky hubiera sido aquí porque sí me da buena experiencia. Oh, me lo venció. No esperaba eso, creí que sí lo había cubierto. Ah, ¿no puedo recuperarlo? Ah, es que ya se recuperó solo. Ok, esto es puro especial. No, 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 no. Ah, son estas cosas las que... Las que meten la emigración o como se llame. Ahí está, pendiente menos. ¿Quién subió? Creo que ya es la última batalla. Ah, un dragón. Pero como se esperaba del último combate. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.